Hola, ¿qué tal? Yo soy Ludar Shaitan y hoy les voy a demostrar de lo que soy capaz. Hola, los flores amigas Sexy Lady y esta noche se va a demostrar quién es la mejor, o sea, yo. Se les recuerda a todos los participantes de esta guerra de sexos en Jaula, que tendrán que luchar durante 10 minutos. Al momento de sonar el silbato, será la señal de que pueden salir. El último o la última que quede dentro del cuadrilátero, será quien pierda su máscara o cabellera. Iniciamos con esta jaula de los sexos. Nuestro evento estelar dentro de los revolucionarios. Ya conocimos a los 10 participantes. Son 3 gladiadores exóticos, son 3 mujeres y 3 luchadores los que tienen su participación. Sí, gran batalla estelar en Jaula, la que nos espera a continuación. Una modalidad nueva en los revolucionarios. Vamos a ver qué luchador tiene la categoría para ir saliendo poco a poco del enrejado y salvar máscara o cabellera. Y si vemos la experiencia que está dentro de esta jaula, Armando, hay mucha con tan solo ver nombres como Rosy Moreno, como Polvo de Estrellas, La Juventud, Ladiadores como Multifacético o como del hijo de Elia Park. Y también otros que, u otras, que también están buscando no solamente salvarse, sino dejar buena impresión como Sexy Lady. Ahí vemos a Bisman, que ya tenía muchísima experiencia, el propio hijo de Elia Park. Y ahí, castigando al multifacético, en esta faceta, intentando pasar ese trago amargo de haber perdido la lucha. Y por lo pronto, cada quien con su cara cual, lastimándose, sin importar el sexo, en que estén aquí arriba del cuadrilátero. Y Yotina de King Draco, jalón de cabellos que recibe Rosy Moreno, derechazo, que le está dando Polvo de Estrellas a Sexy Lady. Y enviándola hacia el otro costado, patada que le da el hijo de Elia Park. No hay para dónde voltear dentro de esta jaula, porque también las mujeres están tratando de batallar para triunfar en esta denominada guerra de los sexos. Envían a Sexy Lady sobre el Udark, y en una de las esquinas ya están asfixiando con todo y cuerdas, incluido al multifacético. Y bueno, aquí no han existido rivalidades previas a esta gran jaula, pero el Grupo Internacional Revolución eligió a estas 10 estrellas para estar dentro del enrejado apostando máscara y cabellera. Han accedido con todo gusto, porque saben que un evento estelar en los revolucionarios es una gran vitrina, es una gran oportunidad de destacar. Y si quedan al final, pues se pueden llevar un trofeo importante, sea máscara o cabellera. Patados a la cabeza que le estaba dando King Draco a el hijo de Elia Park, que cachetado de Diva Salvaje sobre Abisman. Y por el otro lado, Rosy Moreno ya se encarga de Polvo de Estrellas. Otra patada más que se lleva el multifacético y también Diva Salvaje, haciendo lo propio sobre Abisman. Uno de los luchadores más golpeados ahora entre exóticos se están dando, porque se lanzó Yuriko con todo sobre Diva Salvaje. El estreñón sobre la reja para Ludark. Y entre el multipacético y Rosy Moreno también siguen esos golpes que le dio sobre la cabeza. Jalón de cabellera para Ludark Shaitan. El derechazo que se lleva a Abisman. Hoy no hay gringos que lo puedan apoyar. Asfixia para multipacético y un nuevo jalón de cabellos que le dan a Ludark Shaitan. Se ha quitado el cinturón ya el hijo de Elia Park. Y ahí vas a tener sobre Abisman el primer sobre la espalda. Y ya para qué te digo lo que le comentó Abisman al hijo de Elia Park. Y tremendo cuerazo que se ha llevado Abisman. Que trata de reaccionar y se va sobre la humanidad de King Draco. Que también está ahí atrapado. Y otro cuerazo para Sexy Lady. Y no está haciendo ninguna distinción el hijo de Elia Park para repartir los golpes con su cinturón. Acostumbrados a lo extremo. El golpe que se lleva primero sobre los glúteos y después sobre la espalda. Ludark y ahora van sobre Diva Salvaje. El cinturonazo ocupado por Rosy Moreno. Fuertes impactos. Ahora es de polvo de estrellas para Yuriko. Y vemos a Rosy Moreno. Muy revolucionada. Qué golpe le han dado. Trató y lo consiguió. Lo detuvo con el brazo. Pero el dolor es intenso. Casi le da en la cara a Yuriko. Y ahora mira lo que son las cosas. Ya le regresaron un cuerazo al hijo de Elia Park. El que inició toda esta situación. Inteligente el hijo de Elia Park. Porque no se ha quitado la playera con la que sube a luchar. Y ya tienen a King Draco y Rosy Moreno. Levanta el cinturón ya en la espalda. Para King Draco. Todos señalaron previamente que van a resultar los vencedores dentro de esta contienda. Rompe el castigo para Sexy Lady con un cinturonazo. Rosy Moreno. Ludark estrellando a King Draco. Le mandaron el cuerpo. Ya detuvieron a Ludark con ese jalón de cabelleras. Y ahora el multipacético está colocando el camino para que reciba el cinturonazo abisma. Y qué buena batalla. Tendrá que sonar el siluatazo para que puedan escapar después de determinados minutos. Mientras tanto, momento de debilitar a Bisman. Lanza la patada por la espalda al hijo de Elia Park. El polvo de estrellas tiene el cinturón. Ya le dio a Sexy Lady. Ahora va sobre Yuriko. Y el viva salvaje. También entre exóticos. No ha habido alianzas para nada. Ya tiene los raspones en la espalda. Tanto a Bisman como Sexy Lady que trata de morder la máscara del hijo de Elia Park. Interrumpiendo a Rosy Moreno con esa patada sobre la espalda. Y nos unimos a los grandes festejos por los 50 años del Arena Azteca Budocan. Enhorabuena para toda la familia Moreno. Las patadas que recibe el multifacético cortesía de Polvo de Estrellas. Se llevan a Sexy Lady sobre las cuerdas. Y la patada que recibe Rosy Moreno sobre el pecho. Y no ha soltado el cinturón porque ahora lo tiene Yuriko. Y a la espalda de Polvo de Estrellas. Se han multiplicado los ataques por todos lados. Y ese cinturón sigue siendo el arma principal. Ya llegó a poder de Rosy Moreno. Que por mucho es la luchadora con más experiencia. Encerrada en esta jaula. De los 10 que hay, Rosy es la de mayor experiencia. Quiere imponer su jerarquía en este combate. Ya le levantaron la playera Armando. Y está lista Rosy Moreno para dar el cinturonazo al hijo de Elia Park. Para seguir castigando con esa arma como bien señalaba Bernardo. Sexy Lady quería escapar pero Rosy Moreno. Y aquí la gente le grita déjala, déjala, no le pegues. Le gritan a Rosy Moreno y con los castigos abisman. Y es que es por momentos porque cuando Sexy Lady está atacando. Cuando parece que Yuriko quiere salir de ya. O más bien sube a la tercera para ir sobre el propio multifacético. Yuriko, la lucha está en momentos no cruciales. Pero sí está en un momento confuso. Cada quien golpeando a que se le ponga enfrente. Y faltaba Rosy Moreno por recibir el cuero del hijo de Elia Park. A la espalda el cinturonazo. Él le están aplicando y el que toma el turno ahora para seguir castigando con ese cinturón. Es polvo de estrellas sobre el pecho. Deludarky sobre la espalda. Asfixia en la esquina que está recibiendo King Draco. El hijo de Elia Park que es levantado por Yuriko. Y ya lo va a tomar sobre las hogas. Y patada con giro, con mucha velocidad armando el ataque. Yuriko sobre este hijo de Elia Park. Sí, totalmente. Mostrando el poderío que tiene. Que podrán decir lo que quieran. Pero serán exóticos. Pero saben de lucha libre. Y saben castigar a sus rivales. Sí, un estilo muy confuso que a muchos, inclusive a los profesionales, no les agrada. Pero al final de cuentas tienen que estar con ellos. Y la diva salvaje esperando el momento. Ahora siendo castigada por Elia Park. Rosy Moreno haciendo lo propio con polvo de estrellas. Y mientras en las esquinas Sexy Lady tomando un poco de respiro. Aunque Rosy Moreno no la deja hacer esto. Es una gran jaula la que ha programado el grupo internacional Revolución. Y las damas están sufriendo. A Ludark ya la aventó. Casi hasta la reja. A Bisman. A Sexy Lady también la mandaron a la lona. Elia Park. El hijo de Elia Park fue el que la mandó a la lona. Y mientras tanto Yuriko no ha podido recuperarse. También los exóticos han sufrido bastante. Aquí los hombres me parece que pueden tomar ventaja al momento de que puedan escapar. Doble patada la que recibió. Sexy Lady tiene en la esquina a King Draco. A Bisman buscando detener. Pero al ver como se lanzó Yuriko con ese jalón de cabellera sobre Ludark Shaitan. Que es la que más se está sufriendo en este instante. Con ese doble jalón. Primero Yuriko. Después la diva salvaje. Y ahora es Rosy Moreno trenzándose en el duelo con Yuriko. Ya hace algunos segundos. Fue el hijo de Elia Park que estaba mordiendo la frente de Sexy Lady. Que ahora tiene ahí asfixiando con su pie a King Draco. Ya se unieron tres contra uno. Mientras polvo de estrellas. Y ese cinturón que sigue causando estragos en cualquiera que lo tenga en las manos. Castiga a quien se ponga de enfrente. Ahora es el hijo de Elia Park que lo tiene castigando a Rosy Moreno. Hasta un minuto. Un minuto para que puedan terminar y que puedan escapar. Los gladiadores que están dentro de esta jaula ya. Polvo de estrellas. Está tratando de buscar la salida. Marcando que el último minuto lo iba a tener en lo alto. Pero que nalgadas ha llevado del hijo de Elia Park. Y le molestó en demasía. Le está pidiendo el hijo de Elia Park que baje ahí de la tercera cuerda. Mientras Yuriko pide pues que van a besar al multifacético. El multifacético dice mejor me alejo cuando estaba castigando a Bisman. Y ahí se mantiene una pequeña guerra entre ellos. Mientras que otras dos damas, Ludark y también Sexy Lady continúan con su pleito personal. Se les está acabando el tiempo. Menos de 30 segundos para que suene el silbatazo. Y con eso se anuncia que pueden ya salir de la jaula. A tratar de salvar cabelleras y también las máscaras. Todos los involucrados en esta gran batalla. Cinco segundos para que puedan abandonar esta jaula. Las patadas que le aplican a Bisman. Y con esto a buscar la salida. Rosy Moreno es la primera que está escalando. Por el otro lado ya detienen a la diva salvaje. Y Rosy Moreno va a ser la primera que está. Abandonando esta jaula. Está salvando su cabellera. Pues no la deja a polvo de estrellas. Intenta regresarla. Vemos a Ludark también intentando lo propio. Pero Yuriko lo ha tomado y la manda a la lona. Castigando bien Rosy Moreno sobre la reja polvo de estrellas. No vemos a otros contendientes buscando la salida. Pero sí castigar a sus enemigos. Vemos a Kindraco castigando al propio Bisman. Que lo sube a la tercera cuerda. Y a Kindraco dice yo me escapo de aquí. Si no hay nadie lo impide puede ser el primero en abandonar este ring. Empatada para Bisman. Para allá va Yuriko. Plancha de Rosy Moreno regresando a la jaula después de haberlo detenido. Polvo de estrella. Se va Kindraco. Lo detiene a Bisman. Por el otro lado el hijo de L.A. Park. Está buscando el ascenso. Kindraco le detiene en la bota el hijo de L.A. Park. Pero ya viva salvaje. Está en el camino. Kindraco es el primero que se ha escapado de esta jaula de los exos. No le permitieron el mismo camino al hijo de L.A. Park. Ya llega a Bisman para detener nuevamente a Rosy Moreno. Buenas tijeras. El Udark llevándose a Yuriko sobre la lona. Ya olvidándose de lo que es el cinturón. Ya simplemente es a tratar de salvar tu vida. Se mueve adentro de la jaula de los revolucionarios en la guerra de los exos. Y ahí es donde Rosy Moreno con toda su experiencia se está escapando. Nadie la ha visto hasta que Sexy Lady se da cuenta. Y alcanzó la pierna izquierda de Rosy Moreno. Y le está impidiendo el escape. En dos ocasiones el intento ha quedado muy cerca de Rosy Moreno. Pero ya también va el hijo de L.A. Park a tratar de detener a Rosy Moreno en ese intento de escapatoria. Con el apoyo para Sexy Lady. No le permiten a la Moreno que se escape. Sigue el pleito fuerte entre Multifacético y Polvo de Estrellas con esos patados. Codazo a la cabeza que le da Abisman a Yuriko. Y ahora es Multifacético el que trata de ascender pero lo detiene de la bota Polvo de Estrellas. Si de ella fuera quitando a Multifacético no vemos a nadie más con la intención. Aunque ya lo empieza a hacer Rosy Moreno que empieza a escalar. Ya ha llegado a la tercera y nadie se ha dado cuenta que ya va a abandonar esta reja. Nadie se ha dado cuenta y parece que es la segunda que va a salir de este cuadrilátero. Todo indica que será y ha salvado prácticamente la cabellera. Aunque llega Yuriko y lo está jalando en cualquier momento puede escapar Rosy Moreno. Tres veces y las tres veces le ha pasado lo mismo. Diva Salvaje comienza a escalar. Nadie se ha percatado que Diva Salvaje se va a escapar de esta jaula. La Diva Salvaje está salvando su cabellera. Segundo gladiador que ha abandonado esta jaula. Y le costó mucho trabajo pero alcanzó esa gran altura para escapar. Y ya Diva Salvaje ha salvado la cabellera. Un hombre y un exótico la han librado en esta jaula de apuestas. Donde Rosy Moreno se vio muy lenta para salir. Y Yuriko la regresó y también a Bisman. Quedan dos exóticos, tres gladiadores y tres luchadoras dentro de esta jaula. Diva Salvaje el segundo en abandonar. Golpe sobre la boca del estómago buscando Yuriko dejar sin aire a Rosy Moreno. Tomando de la cabellera polvo de estrellas y multifacético ensañándose con el hijo de Leapark. En todo lo alto tienen a Ludark el azotón en la lona. A Bisman con el lazo al cuello para Sexy Lady. Y llevando también hacia las cuerdas a Rosy Moreno. El hijo de Leapark busca el ascenso pero ya lo detiene. El multifacético interrumpiendo la salida nuevamente del hijo de Leapark. A Bisman castigando de fea manera a Sexy Lady. Y vemos a Ludark que ya también busca la salida. Sin embargo Yuriko la ha detenido. Y vamos a ver dónde termina todo esto porque más allá de que quiera. Parece que nadie quisiera huir de ahí. Qué buenas patadas le acomodaron. Polvo de estrellas sobre Ludark Shaitan. El estrellón que recibe después de aprovechar Rosy Moreno en el estado que se encontraba Ludark. Y de manera oportuna hay polvo de estrellas y otra vez está cazando otra víctima. Y de lo contrario pues ya mejor está decidiendo escapar. Polvo de estrellas está escalando hasta lo más alto. Parece que otro exótico ha salvado la cabellera. Yuriko ya es el único exótico que ha quedado adentro del río. Y también Ludark está escalando esta jaula. Y también abandonado la jaula. La primera mujer que sale en Ludark. Así es que dos han escapado. Dos más como lo es polvo de estrellas y como lo es Ludark. Han quedado dentro. Sexy Lady que ahora está buscando escalar la jaula. Pasada en todo lo alto que recibe Abisman. Y Rosy Moreno ya detiene el camino de Sexy Lady. Sexy Lady, Rosy Moreno, Yuriko, el hijo de la Park. Abisman y multifacético dentro de la jaula. El hijo de la Park se aferra a que Sexy Lady no se escape. Está jalando el pantaloncillo. Los jeans y bueno. Vamos a ver qué pasa. Parece que sí se va a salir Sexy Lady. Y qué buena patada le acomodó que hasta sangre ya hay con el hijo de la Park. Se va Sexy Lady. Un patadón que le dio para que se saliera de esta jaula. Así es que con esto ha quedado Rosy Moreno como la única luchadora. Yuriko como el único exótico. Y tres luchadores son los que están dentro de esta jaula. El primero que salió fue King Draco. Y qué derechazo le da Rosy Moreno a Yuriko. Segundo derechazo consecutivo. Y la cachetada que se lleva Yuriko mordiendo la frente de Abisman, el hijo de la Park. El impulso a la esquina y para allá va Yuriko. Impulsado por el multifacético. Y qué forma de escalar, con qué velocidad Yuriko ha salvado su cabellera. Y se escapa con buena velocidad. Ya no pudo ni Abisman ni multifacético regresarlo. Ha salido el hijo del diablo Bernardo. Sí, está apareciendo el hijo del diablo. ¿Qué es lo que trama este hombre? Pues no sé, pero ya está escalando. Parece que quiere ingresar a la jaula. Yuriko está permitido. Y si entra y si queda como último, ¿será rapado? Tiene que venir a ayudar a Abisman. Es lo único que tendría sentido para que estuviera aquí el diablo. Pues el hijo del diablo escalando y buscando a Cener para apoyar a un gringo VIP como lo es Abisman. Así es que sin invitación, el hijo del diablo ha ingresado a esta contienda. Está Rosy Moreno ensañándose con el hijo de Leaparque. Ahora el apoyo es para Abisman. Lo está ayudando al hijo del diablo, pero lo detiene multifacético. A Abisman llegó el apoyo del diablo. Está salvando la cabellera. A Abisman para el grupo de los ocho y también el hijo del diablo. Ya comienza el ascenso. Y la que ha multiplicado esfuerzos es Rosy Moreno para que no se escape ninguno. Aunque ya Abisman ha logrado con el apoyo del hijo del diablo salvar la cabellera. Pero ahora, ¿qué va a pasar si el último en permanecer en la jaula es el hijo del diablo? Un luchador que no estaba programado en el combate. Primero, qué cachetado y después qué golpe al pecho. Lo lleva hacia las cuerdas, lazo al cuello de Rosy Moreno para el hijo del diablo. Ya muy agotados, multifacético. Y el hijo de Elia Park lo deja en la esquina. Y que alguien le avise al oficial 911 que está el hijo del diablo dentro de la jaula. Cabezazo de Rosy Moreno para el hijo del diablo. Así es que con esto, Armando, creo que activamente ya el hijo del diablo ha entrado a esta lucha. Pues qué mal si se queda, porque no tenía que hacer absolutamente nada. Ahí puede perder esa cabellera. Vemos al multifacético prácticamente liquidado en una esquina. El hijo de Elia Park vendrá a castiguer y Rosy Moreno como buena ruda. Haciendo pedazos a quien se le ponga enfrente. Y si por ahí se aprovechan, dice yo voy a huir y que se queden estos tres para eliminarlos. Pide que se lo aleje más. El hijo del diablo busca escaparse de la mira de Rosy Moreno. Otra vez con el azotón el hijo de Elia Park y pide que se lo retire más. Que tiene todavía mucha más gasolina para retirar al hijo del diablo y llegar más lejos en el lance. Y adiós donde está haciendo caso el hijo de Elia Park. Y ahora siguen los reclamos de Rosy Moreno. Lo quiere hasta la otra esquina prácticamente. O sea capaz Rosy Moreno debe aventarse en plancha hasta el otro esquinero. Por supuesto que no, Rosy Moreno ha engañado a todos y está a punto de escapar. Y ya prácticamente le dice, ahí te ves, hijo de Elia Park. Ahora el hijo del diablo junto con el multifacético. Y yo creo que de tantos problemas que hizo debería ser el momento para que el hijo del diablo huya. Y vamos a ver qué va a pasar con multifacético. Ya perdió la máscara, perderá la cabellera. Tres luchadores son los que han quedado. El hijo del diablo, multifacético, que comienza su ascenso. Pero el hijo del diablo ya lo detiene en el camino. ¿En qué problema se ha metido el hijo del diablo después del apoyo que le dio a Bisman? Y el hijo del diablo que le avisa que no hay árbitro. Se queja de que a Bisman ya se lavó las manos, ya se fue y que ha abandonado al hijo del diablo. Pues a Bisman todavía está en la puerta de vestidores. El hijo de Elia Park lo colocan en todo lo alto y está buscando el ascenso. Patada para multifacético. El hijo de Elia Park se va a escapar y los va a dejar solos frente a frente. Cabellera contra Cabellera. No, está buscando desde todo lo alto. ¡Qué plancha y qué caída sobre el hijo del diablo y principalmente sobre multifacético! ¡Y ahora sí! ¡Está buscando la salida! ¡El hijo de Elia Park está salvando su máscara! ¡Y qué manera de salir! ¿Con qué categoría planchó a los dos últimos cuando ya los iba a sentenciar a que se curaran las cadenetas? Ahí el movimiento se lanza en plancha. ¿Qué altura? Y todo el peso lo recibe el multifacético. Que ahora vamos a ver qué es lo que pasa entre el diablo y el multifacético. ¡Y ya viene Abisman! Está de regreso Armando Abisman y está escalando la jaula. Sí, ya va para adentro para salvar a su compañero multifacético. No se ha dado cuenta de lo que está pasando. Que Abisman va a salvar a su compañero. Y vamos a ver si no pierde la cabellera. Ya perdió la máscara y se ha quedado solo contra dos, contra los gringos VIP. Pues ahí está el regreso de Abisman que escuchó el grito del hijo del diablo. Y ahí está llegando con el derechazo sobre el pecho. Segundo derechazo. Pueden terminarlo y escapar los dos de esta jaula. Multifacético contra todas las adversidades buscando levantarse en esta contienda. Han sido fuertes los impactos que ha recibido. Y fue el que atrapó todo el cuerpo del hijo de L.A. Park en esa plancha. Se va el hijo del diablo, el apoyo de Abisman. Y para allá va también Abisman por la misma esquina. Y Multifacético está llegando para detener a Abisman. Pero también el hijo del diablo no ha ascendido. Ya llegan hacia lo más alto de esta jaula. El hijo del diablo está ya con una bota afuera. Con la segunda también. Multifacético es el que está escalando. El empujón que recibe del hijo del diablo. Ya el hijo del diablo ha salido de esta jaula. Ya han quedado Abisman y Multifacético trenzados en el pleito. Y parece que viene el Spanish Fly. Impacto. Y han quedado tendidos. Y aquí será el momento importante. ¿Quién tiene más gasolina para acabar esta lucha? Y bueno, han aumentado considerablemente las posibilidades de que Multifacético salve la cabellera. Se va haciendo la tercera y llega Abisman para detenerlo, Bernardo. Y todavía con el último suspiro que le queda, Abisman se aferra a la bota derecha del Multifacético para que no escape. Pero está decidido Multifacético a salirse de la jaula. Sigue con esas patadas Abisman. Y vienen los cabezazos de Abisman para tratar de dejar a Multifacético dentro de la jaula. Está ingresando también Abisman. Ambos van de vuelta dentro del ring. No quieren terminar esta lucha. Quieren lastimarse lo más que se pueda. Qué buen golpe por parte que le está aplicando Multifacético. Y se lo va a volver a llevar. Y de nueva cuenta. Lo deja tendido. Pero también le está lastimado el propio Multifacético. Otra lucha de esas que le han costado no solamente la máscara. Le ha costado también parte del físico. Y ahí va Abisman de nueva cuenta. Bernardo, parece que esto va para largo todavía. Sí, aún tienen energía. Se ha quedado como principal testigo el Hijo del Diablo en una esquina. Ni siquiera ha bajado hasta el suelo. Ahí recupera terreno Abisman. Lanza un centón que puede dejar sin oxígeno a Multifacético. Y quiere rematarlo de una vez por todas. ¡Quebradora! Rompiendo la espalda del Multifacético. Y Abisman va a buscar con velocidad el ascenso. Multifacético ha quedado dentro para Selemanta. Y está buscando la salida por el otro lado. ¡Se resbala! ¡Abisman Multifacético! Aprovecha la distracción de Abisman. Está escapando de la jaula. El último que sale es Abisman. Quien ha perdido la cabellera en esta jaula de los sexos. Abisman es el último que ha quedado dentro. Y tendrá que pagar la apuesta. Multifacético se ha visto más inteligente. Y el rostro del hijo del diablo que no lo puede creer después de esta contienda. En la que Multifacético ahora ha pasado por encima de los gringos VIP. Y está obteniendo la cabellera de Abisman cuando fueron los dos últimos que se habían quedado dentro. Con todas las adversidades. El Multifacético se levanta. Que Abisman se entregó en cuerpo y alma. Pido a todos ustedes que Abisman sea indultado, señores. El indulto, por favor, como en los toros. No sean gachos. Pide el indulto, el hijo del diablo. Algo que no está estipulado en el reglamento de este Grupo Internacional Revolución. Y bueno, está reconociendo la derrota a Abisman. Tuvo un resbalón muy inoportuno al final. Eso provocó su caída y apretó el acelerador Multifacético para escapar. Y ya Abisman está pagando con lo pactado. Había máscaras y cabelleras en juego. Es una cabellera la que ha caído esta noche. Qué inoportuno, Bernardo. Llegó ese último resbalón cuando parecía que tenía todo para llevarse la victoria. Y lo que menos esperaba Abisman era resbalarse en ese esquinero. Y bueno, el Multifacético tuvo un final muy difícil porque llegó el hijo del diablo. Los dos se le pusieron en el camino, le hicieron la vida imposible. Escapó el diablo y al final fue más rápido Multifacético para escaparse del enrejado. Y justo cuando le estaba creciendo ya su cabello después de haberlo perdido, a volver a trabajar en ese. La cara de la derrota para Abisman. La victoria para Multifacético en esta jaula. En donde pasaron gladiadores exóticos, luchadoras. En donde el hijo del diablo ingresó dentro de la contienda para apoyar a Abisman. Quien ya había escapado de la lucha. Pero después de las palabras del hijo del diablo en donde le llamó ingrato, Abisman regresó. Y así fue como se definió al final esta contienda. Con la victoria del Multifacético. Tal vez no lave lo que significó el perder su máscara. Pero lo que sí es que tiene esta victoria y la cabellera en su vitrina. Y el excelente trofeo para el Multifacético. Que ha sido un gran elemento en los revolucionarios. Y que hoy el destino le da la oportunidad de llevar un importante trofeo a su vitrina. A la cabellera de uno de los gringos VIP. En este caso Abisman. Vamos a ver cómo trató de escapar Abisman. Le metió mucha velocidad. Ahí escala. Ahí va a llegar el resbalón. No se apoyó bien en las cuerdas. Tampoco sujetó sus manos a la reja. Y bueno, ahí viene la catástrofe para Abisman. Adelante Bernardo. Estás muy cerca de donde está Abisman. El perdedor de esta jaula de los exos. Bernardo está contigo amigo. Estoy junto a ti. Abisman, un resbalón. Cuando parecía que todo ya estaba junto a un resbalón. Fue lo que sucedió. Sí. Es eso de confianza. Yo pensé que ya lo tenía. Me resbalé. Pero yo siento que yo gané. Porque no me siento. No sé ni qué decir. Soy muy enojado conmigo mismo. ¿Cómo es posible que me haya resbalado? Ya lo injusto. Eso es injusto. Actuando conforme a derecho. Y para que surta sus efectos de ley. Basándose en los artículos que mandan de la constitución. Y ramifican de la misma. Exigimos justicia pronta y espelita señores. Lo que es claro es que regresas también. Porque te había ayudado el hijo del diablo. Regresas. Y al final ya había salido. Sí. Así somos los gringos. I wait for you for Levin. Very good, very fine. Very good, very fine. Así es. Yo regresé por el hijo del diablo. Porque me había salvado. Y yo sentí que ya lo habíamos dado con todo al multifacético. Pero me equivoqué. Fue una resbalada nada más. Pero estoy a segundos de haber ganado esta lucha. La gente vio que la lucha era mía. Ok, queremos por favor decirles a todos que vamos a estar en el interior de la república. Cuernavaca Morelos del alma. Pronto estaremos con ustedes. Fonda la güera donde venden la mejor pancita de Cuernavaca Morelos. Allí estaremos. Avísenle a los demás. Pues ahí está con todo. Y el comercial. Vemos la tristeza por parte de Abisman. De nueva cuenta pierde su caballera. Bueno, pues gracias por la invitación al hijo del diablo. Que vemos ahí, por supuesto, con los gringos VIP. Y bueno, el momento es importante para el multifacético. Que se lleva la gran victoria en esta noche tan especial. Ahí el ascenso. Cuando ambos lo estaban buscando al mismo tiempo. El multifacético se lleva una victoria muy importante en esta función. En el marco estelar de la batalla de los exos en Jaula. El resbalón ya tan comentado que sufrió Abisman. Y un hijo de Leapar que al final se quedó sufriendo. Pero logró salvar la máscara en el último instante. Y aquí el gran vencedor de la noche. Bueno, estamos llegando al final de los revolucionarios. Revolucionarios, grandes batallas las que vimos en esta noche. Gracias por acompañarnos, Armando. A ustedes, compañeros. A ustedes les gustó la experiencia de vivir la lucha libre abajo del cuadro. No, con todo y hasta tres corazos me llevé. Muchas gracias. Terminando con los revolucionarios. Y nos vemos con más la próxima semana. A nombre de Armando Camarena, de Bernardo Guzmán, José Manuel Guillén se despide. Recuerde, si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. Nos vemos con más la próxima semana.